Bueno, conforme pasan los días, cada vez más famosos expresan su preocupación por la salud de Carmen Salinas, cuyo futuro sigue siendo incierto, lamentablemente. A ocho días de que Carmen Salinas permanece hospitalizada en estado de coma, la comunidad artística externa, su preocupación por la actriz. Las cadenas de oraciones son, yo creo que todo México, Estados Unidos y Latinoamérica, las cadenas de oraciones, las buenas vibras, yo estoy en contacto con Maru, no le pregunto otra cosa, simplemente el contacto es, mis oraciones están con ustedes y yo lo único que digo es que Carmen Salinas, te queremos un rato más, pero yo creo que Carmen ahorita está platicando con Dios, acuérdate que ella es muy católica, yo creo que doña Carmen extraña mucho a su hijo, siempre lo ha manifestado. Entonces yo creo que ha de estar negociando con Dios, y Dios igual le dice, ¿te quieres venir? Vámonos. ¿Quieres quedarte? Yo creo que Dios le daría esa licencia. Quédate otro poco más, la gente te quiere ver. Estamos muy preocupados, mi esposa y yo, por la salud de doña Carmen Salinas. No tuve el gusto o no recuerdo haber trabajado con ella, pero desde luego la admiro, la reconozco como una talentosa actriz, que ha tenido mucho éxito dentro de la carrera artística, y deseo, deseamos muy sinceramente que se restablezca lo más pronto posible. Sabemos que tiene un problema grave su cabecita, pero también sabemos que es una señora muy luchosa, muy luchona, perdón, y que es salida adelante. Entonces, pues eso es lo que pensamos de ella y lo que le deseamos de todo. Con gran cariño, compañeros recuerdan su generosidad y cómo ha sido trabajar a su lado. Yo trabajé con ella, si se acuerdan, de la aventurera. Yo fui a la abogabilia en Estados Unidos y estoy muy agradecido con ella. Yo le digo, madre, siempre le hemos dicho madre, y yo espero que pronto nos dé la sorpresa y que esté de regreso. Yo amo a la señora Carmen Salinas como la aman todos ustedes, como la ama toda la gente que se ha relacionado y que la conoce, y aun cuando no la conozca, es una mujer que se da a querer, ¿no? Sus declaraciones que da, para ustedes siempre les da la nota, siempre con una sonrisa, como compañera actriz, es muy linda, siempre como mamá, protegiéndonos, ayudándonos, nenita, chiquita. Ella es una persona muy bella, yo la conocí hace muchísimos años, en el cine primeramente, y después ya en la tele. La invité a mi video de Flash, y súper linda, ella ya como una gran estrella, me dijo que sí a todo, obviamente ni me cobró nada. Lindísima, la verdad, pues yo creo que todos estamos muy tristes por lo que está pasando ella, y pues todos oramos todos los días por ella para que se recupere, que Dios quiera que sí se recupere pronto. Así es, hay mucha gente que está levantando oraciones por la salud de la ciudad Carmen Salinas.